Bueno, ya nos vamos, pagamos, los demás han quedado en abajo Vaya vino a pedir unos dulces Y aquí está el señor que está cocinando unos deliciosos pasos en el horno Vamos a morar Mira, ya ves, nos entienden aquí, entonces nos decimos muchas dulcerías Para qué diario, señor Para mí o personal Nos vemos pronto